Hola cracks, sean bienvenidos a Gol México. Recuerda que todas las noticias de la selección mexicana la encuentras aquí. Honduras vs Jamaica hoy. ¿Cuándo, a qué hora y por qué canal ver en vivo el juego por la fecha 2 del campeonato sub-20 de la CONCACAF 2022? Honduras vs Jamaica disputarán hoy la segunda fecha del grupo H del premundial sub-20 de la CONCACAF 2022. Entérate horario y dónde verla en vivo y en directo en Centroamérica. Este lunes, la selección de Honduras se medirá a Jamaica en la segunda jornada del campeonato sub-20 de la CONCACAF 2022. Partido vital para la bicolor, ya que lidera el grupo H con tres puntos y otro gane más la colocaría en los octavos de final. Sin embargo, será arduo teniendo en cuenta que los reggae boys marchan segundos y también precisan un triunfo para no complicarse. Este premundial, recordemos, otorgará cuatro cupos para el Mundial de Indonesia 2023 y 2 para los Juegos Olímpicos de París 2024. Honduras vs Jamaica. Día, horario, canal de TV y streaming para ver el encuentro. Honduras recibirá a Jamaica hoy, lunes 20 de junio, a las 8.30 de la noche de Centroamérica, 9.30 de la mañana de Panamá, en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. A continuación la lista de canales que emitirá el juego en vivo y en directo en toda la región. Honduras vs Jamaica. ¿Cómo llegan los catrachos? El cuadro de Luis Alvarado tuvo un prometedor estreno en el torneo, goleando 3-0 Antigua y Barbuda con los tantos de Aarón Zúñiga, Jefri Macías, en el cual tuvo injerencia un inundado Morazán y Marco Aceituno. Si siguen por esta senda ante los jamaiquinos, habrán accedido a octavos de final tal como en los últimos tres premundiales. Allí, en caso de seguir liderando el grupo H, se enfrentarían a Curaçao. Honduras vs Jamaica. ¿Cómo llegan los reggae boys? Los pupilos de Marcel Gale le jugaron de tú a tú a Costa Rica y le robaron un empate 1-1 in extremis gracias al tanto de Yamari Clark de penal. Aunque la historia pudo haberse equiparado antes por la misma vía, pero Mora le atajó el tiro a Mackenzie. La obligación de ganar pase sobre los reggae boys, que quieren superar la fase de grupos tras lograrlo en México 2013 por última vez. Bueno amigos hasta aquí la noticia no olvides suscribirte y regálame tu manito arriba y no te pierdas el partido de hoy.